Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y estamos en el episodio 171 de Esquina del Cine, en la edición número 25 del San Diego Latino Film Festival. Y ustedes acaban de ver que tenemos una invitada especial. Creo que la primera invitada que tenemos en estos shows especiales, la directora, guionista y productora, Isa López. Hola. ¿Cómo estás? Pues feliz de traer a San Diego esto. He traído cada una de las anteriores. Sí. Siempre ha sido un festival que me ha recibido con brazos abiertos. Y pues feliz de que... Además hubo una pausa larga entre la última y esta, ¿no? Entonces muy contenta de estar de regreso. De hecho, como pueden ver, al frente de nosotros está el DVD de la película Vuelven. La están presentando en el San Diego Latino Film Festival. Para los que no sabían, en México, donde también estamos originalmente, Isa López acaba de estrenar hace dos semanas su largometraje Todo Mal. Así es. Entonces, pues vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Bueno, yo no quisiera iniciar con la típica pregunta que muchos estamos haciendo siempre sobre el género porque tú dijiste algo muy importante hace rato en el Q&A cuando te abordaron diciendo que tú habías hecho comedia romántica y tú dijiste que tú habías hecho comedia. Y realmente sí es cierto. O sea, Efectos Secundarios es una comedia un poco darky. Muy darky. Casi Divas es una burla, incluso los reality shows. Sí. Y con un comentario político importante, ¿no? Exactamente. Y Todo Mal es una comedia de acción o un thriller criminal. Mezcla muchas cosas. Y tiene una... Todo Mal es, creo, una pregunta, porque me gustan las películas que hacen preguntas, ¿no? Es una pregunta sobre la masculinidad en México. ¿Cuál es el rol de los hombres hoy, no? Cuando está totalmente desdibujado por un lado. Y una pregunta que estaba de alguna manera en efectos secundarios, que es, ¿este que soy es de veras quién soy? ¿O me estoy tomando el pelo? Así es. ¿No? Y es una reflexión sobre suelta. La crisis de los 30 años también, ¿no? Sí. Pero ya no de los 30. Es la crisis que empieza en los 30, llamémosle así. Entonces, lo interesante aquí es, yo no diría por qué, sino tú eres una directora que se ha movido en muchos géneros, incluso como guionista. No nada más la comedia, no nada más la comedia de acción, sino también el drama con 600 millas. Entonces, ¿cómo es que tú demuestras que un director de cine puede abordar muchos géneros? Porque regularmente el público tendemos a encasillar a los cineastas. Tú no puedes hacer más que comedia. Exacto. ¿Cómo llegas a eso y cómo demuestras que sí se puede hacer? Haciéndolo. El error creo que cometemos todos, y no estoy hablando del cine, creo que estoy hablando de la vida, y es un punto de vista existencial. No pidas permiso, porque no te lo van a dar. Hazlo. Y va a haber brincos, y va a haber saltos, y va a haber sorpresas. Pero si no, si te quedas quieto, y otra vez, es un poco el tema de todo mal. Si llegas a un lugar y dices, este es mi lugar y ahí te quedas, te vas a morir por dentro. Es la muerte espiritual, yo creo. La estasis es venenosa. Tu lugar de confort es venenoso. Y si te quedas ahí y no es donde tienes que estar, la vida te va a mandar memos, y si no los oyes, un día te va a dar una patada en la cabeza que te va a hacer cometer una locura, que es de lo que pasa, ¿no? Y es una creencia mía. Yo creo que si hay, vaya, en una conversación de la semana pasada, me daba cuenta yo misma, es que cuando uno lo explica es cuando te caen los veintes, ¿no? Es muy chistoso. Si tú ves una fotografía mía de ahorita, y ves una fotografía mía de hace dos meses, y ves una fotografía dos meses antes, son personas completamente diferentes. No es cierto, soy la misma persona, nada más que, ¿por qué te tienes que ver igual? ¿Me entiendes? ¿Por qué el empaque tiene que ser el mismo? ¿Por qué tienes que comprar siempre un sabor de helado, habiendo tantos, y ahora que además están sacando nuevos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si a ti te gusta el helado, y a mí me encanta, si te gusta el cine, y yo lo amo, y no veo nada más un tipo de película. A mí me gustan, o sea, lo decíamos hace un momento, a mí no importa decirme lo más mínimo que, de mis películas que me gustaron muchísimo, fue un muy buen año el año pasado, pero de repente en las listas no veo un John Wick 2. Y es un peliculón, ¿no? Pero eso no quiere decir que Telma, que es una película noruega, muy sutil, sobre el conflicto entre tener superpoderes, la religiosidad extrema, y la atracción sexual, entre dos mujeres adolescentes, delicadísima, no sea una belleza. Te pueden gustar las dos cosas. Y que eso es, por ejemplo, algo que he manejado últimamente, yo sé que digo, que está esta plática de no diferenciar por géneros, pero a mí sí me gusta que últimamente el cine de terror, que ahí incluyo también, tú vuelven, me recuerda a una película como voraz, de que son películas que sí usan como elementos o convenciones del género de horror, pero para tratar de contar otro tipo de cosas, dramas como de personas, o de conflictos de personas que no vemos. La de Telma, he tenido un montón de ganas de verlas, sé que apenas se va a estrenar en cines. Yo tuve la suerte de verla porque he estado haciendo el circuito de cine fantástico, y de terror, y de género, o sea, y la vi en Fantastic Fest, y me voló la cabeza. Véanla, porque en México están a punto de estrenarla con Cine Caníbal. Le pusieron la maldición a una cosa así. Sí, algo bien chafa, ¿no? Véanla. Es de Siéntate y Respira, es una cosa lenta, son noruegos, tiene su ritmo, pero es una belleza, es un poema. Bueno, una cosa que lo que tú estás diciendo es atinadísimo, Guillermo del Toro, cuando recibe las múltiples nominaciones, en las primeras entrevistas lo que se dedica a decir, y es absolutamente cierto, es que estamos en un momento crucial para el cine de género, porque se está tratando de otras cosas. Pues Get Out también, es una película que ganó mejor guión, y es una película que habla, el terror es casi lo último de lo que habla, bueno, es todo lo que pasa, de ahí surge, ¿no? Exacto. Tiene comedia. Es una película, es un cruce de géneros, es que no puede alguien como Jordan Peele no ser cómico, ¿me entiendes? Sí, claro. Y a mí me pasa, ahora yo no soy estando, pero ¿qué más quisiera yo en la vida? Creo que es, porque eso sí es miedo, ¿eh? Eso sí es terror. Señor, párate y hazlo, pero yo tengo una escuela de comedia, ¿me entiendes? Y entonces tú ves, vuelven, y tiene unos momentos de risa, y lo vimos ahorita en el cine, ¿no? No hay géneros puros desde hace muchos años, y creo que ahora sí lo estamos abrazando y estamos dejándonos ir. Y creo que es un reflejo de lo que está pasando mundialmente, o sea, el cine está reflejando como siempre, y como debe de ser, lo que está pasando mundialmente. Entonces, los géneros humanos, el binomio, es cada vez menos importante, ¿no? Hay gender fluid, transgéneros, gente que va y viene. Hay gente que ya no se define incluso ni como ningún género, que incluso tiene ya una bandera y todo. Eso está increíble. Ahora ya tenemos, tuvimos que inventar términos para definir, por ejemplo, cuando eres cis, quiere decir que nací, cosas que no teníamos que definir antes, y que ojalá no tuviéramos que definir, ¿me entiendes? Entonces, y entonces eso amplía las posibilidades de la narración, y es delicioso, ¿no? Fíjate qué punto tan importante, porque no hace mucho Jorge Yala Blanco publicó un libro sobre cine que hablaba sobre los géneros, de cómo se van destruyendo los convencionalismos, y cómo todos los géneros se mezclan, ¿no? Mi maestro. Ah, mira. Enorme. O sea, nunca he querido leer una sola de las críticas que ha hecho de una película, porque seguro lo dejó de querer, pero, no yo, porque es implacable con todos. Pero es un estudioso, ¿no? Es un sabio brutal. Pero el lenguaje cinematográfico, lo siento, Jorge, le gusten o no, ahí están las cosas, las maravillas que nos enseñó a ver Jorge. Claro. Y ahorita aterrizando un poquito el tema con Vuelven, y también lo comentabas en el Q&A, a mí me impresionó mucho porque es una cinta devastadora en un sentido, porque tú estás mostrando una realidad que se vive en México sobre el crimen organizado, pero desde otro punto de vista. En el caso de Vuelven es sobre el punto de vista de los niños, cómo se ven afectados. Entonces, desde un punto de vista de la película, sí es terrible, devastadora en ese sentido, pero logras de algún modo, y lo mencioné incluso en unas críticas que publiqué, es esperanzadora. Lo tiene, tiene luz. O sea, ¿cómo logras esa combinación? Porque incluso en muchas películas que hemos visto, o en el festival y en otras partes, esa ambigüedad a veces no se logra, es muy difícil. ¿Cómo consigues esa combinación que conecte con el público y al mismo tiempo esté diciendo algo importante sobre lo que estábamos? ¿Sabes lo que decía al principio, incluso cuando presenté la película? La película viene de un lugar de verdad. Sí. O sea, creo que tiene luz porque yo tengo, suena ser súper cursi otra vez, estoy cursi hoy, perdón. Porque yo tengo luz, ¿sabes? Alguna vez con un colaborador teníamos discusiones muy fuertes porque hablábamos de los niños que estábamos haciendo y yo decía, a esto le falta corazón, en algunos casos. Y él decía, ¿qué es eso? O sea, ¿lo quieres hacer cursi? Y entonces yo me ofendía muchísimo. Y a lo mejor hay que abrazar la palabra cursi. ¿No? O sea, es despectivo, es simplemente ser con los sentimientos en la piel, ¿no? Yo soy una sentimental del tamaño del planeta. Yo chido, o sea, con cualquier cosa. Me emociono, me enamoro con cualquier cosa. Me encabrono con cualquier... ¿Se puede decir esas cosas aquí? Sí, claro, hasta demás. Pero yo creo que para un director y un guión... Vamos, vamos. Ya vieron todo mal, mi lenguaje, ¿verdad? Pero bueno, perdón. No, creo que... Y creo que la gente que no tiene esa sensibilidad y es válido. Sí. Y que es muchísimo más dura y cínica y es válido. Pues se ve en su cine un poco más frío, como en por la del... ¿Cómo se llama? La muerte del ciervo sagrado. Exacto. Que yo siempre lo veo como un cine muy bueno, pero muy frío y muy alejado. Es muy interesante porque es griego. O sea, yo siempre me lo he preguntado. Es un cineasta que a mí me fascina en la más estricta significado de la palabra fascinar. Sí. No es me encanta, es un cine que no puedo dejar de ver, ¿sabes? Y siento que cada encarnación se mete más en ese lugar incómodo donde es casi irrisible lo que está pasando. Y hay momentos en esos películas de sueltas carcajadas y de incomodidad. Es un cine incómodo. Es un cine latoso. Es un cine con un tono actoral que a mí siempre me ha tocado los tompiates cuando lo he visto en cualquier director, que son estos actores inexpresivos. Sí. Y sin embargo... Exacto. Y sin embargo, a diferencia de otros directores que lo hacen como un asunto estilístico, yo creo que con Yorgo esto es muy honesto. Es que es un asunto de honestidad. Yo creo que me encantaría conocerlo porque seguro es un freak. O sea, no tiene que ser... Él tiene que ser un freak. No está haciéndose el freak para hacer cine interesante y irse a los festivales. ¿Verdad? Yo nunca lo he visto, pero te lo apuesto. Sí, es la sensación que tiene sus películas. Es que vienen y por eso inquietan, porque no está hipstereándole. Que eso también puede pasar. Lo hemos visto. Él es así. Sin verlo, lo adivinas. Entonces, fíjate, yo quisiera... También algo que de hecho comentaba con Miki es... Tú tuviste... No ha pasado ni un año. Han pasado muchas cosas ahorita en tu faceta como cineasta. Porque para los que no saben, Isa tiene infinidad de guiones. Que incluso vimos uno el año pasado. No, el año pasado. Este año. Que es La boda de Valentina, pero que es... Es co-escritura. Es co-escritura. Pero creo que en menos de un año te ha ido bastante bien. Primero, vuelven, gana, mejor dirección, si no me equivoco, en Fantastic Fest. No, mejor dirección de terror. De terror. Tienen como las categorías. Sí, tienen esas direcciones. Ganaste otras cosas, ¿no? Gané cinco. Bueno, no gané yo. La película ganó cinco. Ganó... Es que si te aviento, porque son catorce. Sí. Ahorita. Y sí, son catorce. Y todo el mundo dice, no seas mamona. No, sí soy. Me costaron un huevo, güey. Póngale esos palmares aquí. Me costaron un huevo de trabajo. En Screen Fest ganó. Y para mí particularmente fue muy lindo lo que pasó en Screen Fest, porque la película ha ganado en muchos lugares la película. Pero en Screen Fest es el único, por la naturaleza de cómo está organizado el festival, que dio mejor actor, mejor actriz, y fueron los niños. Sí. Porque los niños están y se merecen. Pues las películas de ellos. A mí lo que me encantó de Vuelven es que rara vez, digo, bueno, hasta apenas el año pasado lo vi con Florida Project, pero es de las pocas veces que ves niños, ellos son la película. Sí. Y no es Harry Potter ni nada de eso, pues son películas de cosas que les pasan a ellos. Que están pasando de verdad. Y, por ejemplo, para mí tanto Vuelven como Florida Project, aunque son géneros muy distintos, siento que eso es lo que a mí sí me tuvo así con el nudo en la garganta todo el tiempo. Hay un momento actoral. Digo, a mí, es que ellos son criaturas increíbles. O sea, y seguimos en... Como me pasa con todos mis actores, de todas mis películas, me enamoro de ellos. Este... Y no se enamora. Es que es un proceso... Es como trabajo yo. Y a lo mejor, entonces, es como trabajo yo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, creas un bond, un lazo muy fuerte. Y este... Y yo no tengo hijos. No voy a tener. Es una decisión clarísima. Sí. Porque no me quiero hacer responsable. O sea, ¿qué te... No, no, no. Pero este... Y de repente tengo cinco. Cinco. Y los cinco son absolutamente diferentes. Y los cinco están locos a su manera, como estamos locos todos. Y tienes que trabajar con esa locura, con cada uno de los cinco, y hacer que combinen. Y eres responsable de que no se lastimen emocionalmente, llegando a lugares muy oscuros. Pero sí es más complicado, ¿no? Digo, porque tú también mencionaste que incluso los horarios de trabajo son más limitados. Claro. Entonces, tienes que conseguir lo que tú busques de ellos en un momento. Como que si no lo hago ahorita, va a pasar el tiempo y a lo mejor vamos a tardar más, ¿no? ¿Sabes lo que tienen los niños, a diferencia de los adultos? Me están oyendo infelices actores adultos míos. Que los... No, los amo. Qué malo. Los amo. No, y acabas de trabajar en todo mal con unos adultos inmaduros. Los personajes, no me refiero a los personajes. No, no los personajes. No, los me están oyendo. Me están oyendo, ratas. Ya saben de qué está hablando ella. No, los adoro. Este... Lo que pasa con los niños es que... Tienen la capacidad de una vez que dicen que creas ese nexo de yo te voy a decir cómo es este asunto y crean esa confianza contigo, se avientan hasta el fondo sin preguntar. Pero se dejan ir. Lo cual es una responsabilidad. Sí, sí, sí. ¡Uf! ¿No? Entonces, de la misma manera que un niño puede absolutamente absorber una mitología y por eso se pueden creer el asunto de Santa Claus y otras cosas durante mucho tiempo. Cada vez menos. No sé, la verdad. Pero sí es mucho más fácil convencerlos de una mentira. Yo cuando era niña, a mi hermana chica le decía que era adoptada. Todos hicimos esa barbaridad. Seguimos pagando terapia. Este... Pero me la cre... En todas las familias pasa. No, pero te lo crees. Si el otro tiene la autoridad y la seguridad y te subes en su barco, se vuelve una... Y entonces empiezas a juntar todos los pedazos de tu mitología. Y los niños hacen eso. Entonces, una vez que creas ese lazo que... Yo me traje de Brasil a Fátima Toledo, que es una diosa... Es un Jedi. Y tiene unas técnicas... Algunas que son muy claras, como de ejercicios físicos para que se aflojen. Literalmente para poder llegar a un lugar emocional, que aflojen. Pero la otra parte de su técnica es en el momento la va creando. Y entonces... Y se trata de crear un lazo donde los niños digan, va. Y lo que pasa es que entonces los puedes llevar a donde quieras. Claro. Pero también confían porque tienen esta sensación de que los vas a cuidar. Es parte. No son tontos. Me traje un mosquito. Sí. ¿Lo viste cuando pasó? Sí, sí, sí. Qué horror. Entonces, este... Creo que es parte de por qué dan el salto. O por lo menos, cuando lo haces desde un lugar de igualdad. O sea, los tratas en un lugar de absoluta igualdad y respeto. Te voy a tratar como trata un adulto. Y te voy a explicar esto como se lo explicaría un adulto. Ah, qué bueno. Dan contigo. Claro. Entonces, Fátima desarrollaba técnicas, por ejemplo, para llevarlos a un lugar de extremo emocional. Por ejemplo, Shine, que es rabia, rabia, rabia. Sí, sí, sí. Pues con Fátima desarrollaba una técnica del niño hacia box. Entonces, lo golpeaba. Shine hacia box. Exacto. Lo hacen golpear, 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 golpear hasta que físicamente. Por eso te funciona a mí, personalmente, me funciona cuatro veces. A la quinta toma, ya no lo puedes... Se agota ese recurso porque son niños y están en lo que sigue. Y como creé ese nexo para que yo pudiera llegar repetidamente ahí, no fue a través de lo físico. Me senté con Shine, que es huérfano, y yo también. Y entonces le dije, ¿qué hacemos? O sea, me sentamos y dije, ya no está pasando. ¿Qué hacemos? Y me dice, no sé. Así como de igual a igual. Y me dice, ¿qué se te ocurre? Y se llama Juan, es una joya. Y le digo, mira, Juan, los dos somos huérfanos. ¿Sabes qué me hace a mí tener un nudo en la garganta? Cuando pienso en mis papás. Y me dice, ¿qué? Y le dije, y es verdad. Pienso que esta película que estamos haciendo, que es tan importante, y que me siento tan orgullosa de ella, no lo van a ver. No se los voy a poder enseñar. Y cuando se lo estaba yo diciendo, mirándole a los ojos a mí, se me hizo un nudo en la garganta. Inmediatamente conectó. Y una vez que pasó eso, teníamos la capacidad de estar trabajando. Y yo lo volteé a ver a los ojos. Y con una mirada, llegábamos a ese lugar los dos. Y los dos, yo no soy actriz. Soy pésima cuando lo he intentado. Los dos inmediatamente nos quebrábamos. Y yo empezaba a llorar. Y Shine empezaba a llorar. Y tocaba ese lugar y podía entrar a escena. No, pues ya vimos por qué los resultados con los personajes. Sí, no. Es un trabajo ya muy... Por eso luego hice una comedia como todo. Sí, para relajarte, ¿no? Sí, tú dijiste en un programa que... Porque preguntaban por qué ese cambio tan drástico, entre comillo, entre hacer vuelven y hacer todo mal. Y tú dijiste que era precisamente porque querías como descansar un poco. No sí, sino como... Porque la gocé, ¿sabes? Exacto, pero como dar un poquito una vuelta a la página. Vamos a hacer eso otra cosa, ¿no? Como... Los dos fueron trabajos enormemente satisfactorios y gozosos, pero en territorios muy diferentes. Entonces, cuando tengo estos... En todo mal tengo estos cuatro actores seleccionados que tienen una maestría de cómo usar su craft, su habilidad. Y entonces se convierte en un juego donde todos estamos jugando, improvisando y no me tengo que preocupar. Y entonces, pues somos cinco adultos jugando. Y eso se puede ver en cualquier entrevista donde haya visto que nos moríamos de risa y nos amamos. Y ahorita estábamos todos en la lágrima porque hicimos la promoción y luego cada quien se fue a hacer lo que se está haciendo a diferentes... Y muchos fuera del país. Y nos estamos extrañando muchísimo. Pero es una química completamente diferente, ¿me entiendes? Son adultos y estamos explorando juntos. En el otro, además de la responsabilidad de los niños, la responsabilidad completa de la creación es tuya. Por supuesto, me rodeo de... Siempre, siempre trato de rodearme de gente más talentosa que yo, siempre lo diré. Fotógrafos muy chidos en las dos películas. Uno es Juanjo Sarabia y Emiliano Villanueva hizo Todo Mal. De primeros asistentes listísimos y probablemente futuros directores mejores que yo. Y que, por ejemplo, dado o visto el éxito que tuviste con la película, Tomás, yo pensaría que sí, digo, se han manejado distintos géneros. Ahorita dices, volví a la comedia porque ocupaba alejarme un poquito de esta mentalidad. Pero, o sea, yo creo que el orgullo de decir, gané mejor director aquí en tal festival, mis actores niños ganaron acá. Por una película, pues, de que sí es horror. Digo, aunque la queramos clasificar en algo, pues, entraría en el género de horror. Yo asumo que sí es algo que Tomás te gustaría revisitar o seguir revisitando, ¿no? No, 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 totalmente. Traigo un apetito ahorita. Sí. De... O sea, la... Estoy dividida entre, ah, revisitar el género y, además, revisitar este universo. Sí. O sea, tengo muchas ganas de hacer algo en este universo. ¿Qué cree? Sí. Porque fue una... En este momento complejo, se creó un mundo. Sí. Entonces, revisitar este mundo con otra historia. ¿Y qué es lo que estamos jugando del toro y yo? Sí, más que ahorita que el que ganó, lo suave de eso, es que una vez que gana él con una película también de un género, que también está haciendo una especie de denuncia social, pero lo está mezclando con fantasía de una mujer y un animal, pues, te das cuenta de... Bueno, una criatura, un dios del Amazonas, este, yo lo veo como que es algo que ya está ahí, o al menos ya el consciente ya lo está como aceptando, como estas diferentes visiones de directores mexicanos. Después de que vio la noticia ahí en público, se sentó conmigo y lo primero que me dijo es, yo quiero hacer una película, quiero que hagamos una película juntos, pero de fantasía. Y le dije, no, Guillermo, contigo voy a hacer este... ¿Qué quieres? No, vamos a hacer un... No, le dije, no, claro que fantasía, o sea, por eso tienes al maestro, vámonos por ahí, además tengo muchas ganas. Todo mal, es una película que, como comentaba, está basada en un obra de teatro que escribí en 2007, y tú tienes una cosa que lleva 10 años y que haces con... Te lo juro, la gente que me conoce sabe el nivel de... Mira, te voy a poner el caso. Desde el proceso, ya al final, cerrado el DSP, que es lo que sería el negativo de la película, lo que había antes. ¿Y lo tomando en los cines? Este, la proyecto con público, y me doy cuenta, creo que lo conté allí también, de que un subtítulo de un... Aparece Moctezuma en la película, y este... Y el subtítulo no cae, está como... Está como 20 cuadros, que es menos de un segundo, antes de lo que tiene que estar para que el gag suceda, porque yo necesito... Y si no, no cae. O sea, sí, pero es una recita, y no es igual. Tú quieres una carcajada. Y entonces le hablo al postproductor, le digo, me vas a matar, pero tengo que mover el subtítulo. Y me dice, no mames, pinchiza, es que además yo soy de la de mueble aquí, y ahora es de aquí, y no sé qué. Entonces me dicen, es que ya habíamos dicho, le dije, sí, pero es de los chistes más importantes en el clímax de la película, y cuando cae bien, cae cabrón. Estamos hablando de todo mal, obviamente. Sí, está suena todo mal. No, sí, sí, sí. Y este... Moctezuma no lo vi, ¿no? Penacho no lo vi en mueble. Es que escuché Moctezuma, perdón. Sí, me vi mal yo. Entonces, este... Y entonces me dice, bueno, deja... Porque todo tiene un costo en cine, ¿no? Y yo así de, ay, ¿qué tan caro puede ser abrir el DCP? Y entonces regresa a mí, son 25 mil pesos. Ay, cabrón. Y ya no te... El presupuesto se había acabado, ¿no? Y yo sabía que si yo regresaba con... Con la money people y les decía... ¿Qué creen? Es que tengo que mover 20. ¿Cuántos me iban a decir? No, está loca, está vieja. Porque aparte tienen que reproducir, ¿no? Yo sí pienso que se tienen que sacar varias copias para mandar a todas... Me fui así a rogar, así de... De que me lo... O sea, me hicieran el paro en el laboratorio y después de que estuve friegue, y friegue, y friegue, porque pues ya no... Ya fue, ya por favor. Y me lo dieron. Pero, pero no sabes... La angustia que me provocaba que no estaba ahí. Y lo haces con... Y con esa pasión y con ese cuidado vas hasta el último detalle y entonces aparece un crítico que... Porque además la labor del crítico pues es que es muy fácil cómo se convierte en crítico. Es muy curioso. No lo digo por ustedes. No lo digo por ustedes. No digo porque cualquier tuitero termina haciendo, ¿me entiendes? Bueno, nosotros hemos aprovechado también de esa facilidad, de que hemos podido hacer nuestra plataforma, nuestro podcast, en base a lo fácil que es, pero también pasan estas cosas. Pero también requiere una pasión y una entrega y una apertura de cráneo por Dios santo que es diferente e inmediatamente lo detectas. Pero, y es muy doloroso cuando llegan y lo hacen pedazos en tres patadas y aparte dicen, o sea, a mí me ha tocado leer ahí comentarios de la fotografía está mal, hay formas de focos, que tú dices, el sonido es pésimo y tú dices, dos veces nominado al Oscar Martín Hernández, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Es el cine, a veces son las condiciones de proyección. Entonces, pero no puedes contestarlo tú, porque, en el momento que te lo tomas personal, a eso me refería, estoy definiendo los directores, no todos, es que eso me refería, pero los entiendo, porque es tu bebé y le trabajaste hasta el último detalle y de repente llegan y dicen, eh, alguien con la vanas y tu bebé. te tira tu castillo de barajas que llevas, ¿no? Y es dolorosísimo, se huele horrible. Tocaste un tema muy importante, precisamente esa parte, que igual voy a retomar un poquito sobre el éxito que ha tenido en menos de un año, pero también pasa algo muy curioso en el cine mexicano, bueno, en tu cine, algo que mencionaron es, tú dijiste, son muy diferentes, vuelven de todo mal en cuanto a temáticas, pero yo te mencioné algo de talento y calidad, las dos películas, las cuatro películas que has hecho, tienen una calidad visual, auditiva, como producción, y eso, creo que es lo que dijeron de que no tenía buen audio, no, a ver si sí, si no te gusta la historia, probablemente, pero en cuestiones de calidad, creo que tú has mantenido una línea bastante estable en cuanto a calidad de producción, de la película se ve diferente a otras películas que he visto recientemente comerciales, muy diferente. Muy. Y otra cosa es, ¿cómo ves tú esa situación de que el cine comercial, le pareciera que en México, no nos, si el cine es comercial, no nos gusta, si el cine es artístico, contemplativo, tampoco nos gusta. Es que eso era lo que le comentaba. ¿Cómo haces para que en México se pueda como, es el público, no estamos acostumbrados a ver este tipo de cine también, que reta un poquito, que de repente llegue, dice, vamos a hacer cine de comedia, no comedia romántica, porque todos se confunden, comedia comedia, con tintes de acción también o de tráiler criminal, que pueda funcionar, pero, ¿cómo llegar a ese gusto del público? Digo, ¿tú lo conseguiste? ¿De algún modo? No, claro que sí, la película afortunadamente conecta, no tienes más que meterte a redes sociales para ver el volumen. Eso también está mal, ¿no? Sí, no, es que esa es la cosa, o sea, así que como dice una querida amiga, ningún chile les embona, carajo, ¿no? O sea, sí, no, sí. Pero es que el día que te preocupes de intentar hacer eso, perdiste, ¿me entiendes? Tienes que decir, yo tengo que contar historias que a mí me prenden y que las películas que a mí me gustaría ver en el cine mexicano y ojalá le gusten a la banda, y ojalá le gusten a la banda, y cuando digo la banda me refiero, sí al público masivo y sí a los críticos y sí a la banda de Twitter y ojalá los haters ese día se levantaran contentos. Pero yo creo que tu misión, tu enfoque siempre es el público, ¿no? Porque como dices tú, la crítica siempre no le puede dar gusto a todos y yo, bueno, eso hasta incluso yo también lo siento, digo, pues ni modo, tengo que hacerlo, ¿no? De que es muy fácil sentarme, ver una película y criticarla sin saber todo lo que hubo detrás. Yo trato de evitar de hacer tan gratuita. Tienes que aprender, en el momento que tú te levantas y dices, voy a decir algo para que lo digan todos, ya te pusiste en riesgo. No en riesgo, es la realidad, le das la libertad, abrazas la libertad de que hay gente que lo va a adorar y hay gente que lo va a detestar apasionadamente. Pero tú tienes una habilidad muy especial de tomar los comentarios y creo que tienes también, obviamente, soy seguro que tienes la inteligencia para tomar lo bueno y lo malo, ¿no? Eso es, en una industria, bueno, en el medio así es, digo, aún no tenemos una industria como quisiéramos en el cine mexicano. Y no la vamos a tener mientras no demos el chance y créeme, pues por supuesto que yo veo películas que se hacen en México que digo, ay carajo, como las veo de todo el mundo, ¿me entiendes? Y veo películas que se hacen en México que digo, wow, no que huevos, este cabrón no está cabrona, hay varias cabronas que vienen fuertísimas, eso está bien padre. Qué bueno que dices eso. Pero si hay una película que a ti te parece horrenda y es un putazo, necesitamos analizarlo, necesitamos analizarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no estoy viendo yo que el público está viendo? No podemos descartar al público, está muy cañón descartar la opinión del público, ¿me entiendes? Y eso no quiere decir que todos tengamos que hacer cine para complacer al público, no, 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 de ninguna manera, voy a ser una eterna defensora del cine que está hecho para tres cabrones, o sea, a mí podrán no gustarme, hay cosas que a mí no me gustan y que están hechas para un público, me choca la palabra, pero es elitista, vamos a llamarlo limitado, en amplitud, no en criterio, y ese cine se necesita, porque es el cine que, o sea, para mí el gran ejemplo es Warhol haciendo sleep, Eight Hours, se llama Eight Hours, ¿no? Está dormido viendo... Ocho pinche horas de un güey dormido, entonces yo cuando estudiaba cine y aparte te la ponían, era de no, digo no, por supuesto no te la echabas, ¿no? Es una pieza de arte para la pared, ¿me entiendes? Es como videoarte de alguna manera, y es que Warhol puede, definitivamente no es mi artista favorito, pero fue un empujador de paredes tremendo, abrió el espacio, haciendo cosas absurdas, muchas veces, para que otros artistas exploraran ahí y crearan cosas interesantísimas, esos artistas son vitales. Es que a veces siento que vivimos como ahorita en esta cultura de la obsesión por números y cómo le va en taquilla y cómo lo responden tantas personas, cuando a veces platico con él de que a veces... ¿Todo lo ponen en mi casa? Sí, cuando vemos películas como un taxi driver o algo, ni siquiera sabemos cuánto hicieron en taquilla, si funcionaron o no, Blade Runner, sabemos que fue un fracaso, pero... O The Thing, la cosa de John Carpenter. Se van convirtiendo en películas de cultura. Yo creo que la calidad a la larga... El tiempo las... Las validas. Se nos olvida que el cine también son piezas de arte o cosas culturales que dentro de 10 años, dentro de 20 años van a ser cosas que vas a rescatar y ver, o sea, si tienes el DVD o lo ves en tu Netflix o lo que sea, pues son cosas que van más allá del momento específico o cómo la recibieron en su momento, ¿no? Es complejo lo que estás diciendo porque también es una industria y es un negocio y cuesta, cañón. O sea, la Blade Runner nueva, 2049, que a mí me... mamó la película. A todos, a todos. Excepto, creo que sí, excepto, tengo... Hay cosas que... Hay personajes que yo decía, es tan pistola la película que hay dos o tres cositas que yo decía, eso a mí me desbalanceó un poquito la... Es que, es que The Nive La Nive está muy cabrón. Ese güey está muy cabrón, ese güey. O sea, así de otra vez haciendo géneros diferentes. No he visto una comedia de The Nive La Nive, pero bueno. Estaría raro ver eso. No, pero sí se ha tocado la gama. Ajá. En Nive... Acción con sicario. En Nive tenía como momentos de rarísimos, de humor muy extraño, ¿eh? Es cierto. Pero este... Sí, no lo digas, es cierto. Este, pero... Pero, el problema de que sepamos que, y está sucediendo, que 2049 como una maldición gitana le pasa lo que le pasa a Blade Runner. Sí, se va a convertir en una película de culto, que es la peor maldición que te pueden hacer. Sí, con lo que decía Carpenter. Se van haciendo así, pero, el problema es que esa película costó yo ni sé cuántos millones, y hay alguien que perdió ese dinero, y lo quiere ver de vuelta. Entonces, claro que la combinación perfecta, la que todos queremos, es hacer una película que importe, impacte, cambie, empuje, y además sea un putazo. Eso es lo que queremos todos. O sea, que te diga que no, es muy difícil. Pasa de vez en cuando. Sí, pasa de vez en cuando, pero yo sí, a veces creo que hasta incluso a las que les va bien pagan a las que les va mal, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó Madre el año pasado, la de Aronofsky, pero digo... Nos vamos a agarrar cachetados, pero es que esa es la película divisoria, es muy interesante. Seguramente, Transformers el año pasado le pagó a Madre, ¿no? Entonces, ahí se balanceó, creo yo, porque son de la misma compañía, Lo digo, entonces, es bueno, yo pienso que pasan esas cosas, ¿no? Es que es incluso un discurso que, digo, el director Peter Burke, el que hizo... Sí, conozco muy bien. Bottle Ship. Bottle Ship. Pero dirigió... Cuando estaba filmando Bottle Ship, no, sí dirigió... Está como se llama la serie de televisión, increíble. No, y lo hizo la película con Christian Slater, Cameron Díaz, de las primeras, la de Very Bad Things, que es buenísima. Es una comedia negrísima. Acaban de hacer el remake, pero con mujeres, ¿no? que es una comedia negrísima, pero Peter Burke decía, y era cuando estaba haciendo Bottle Ship, dice, de algún modo, dice, nosotros los que estamos haciendo este tipo de cine, es para que la industria siga funcionando, y que de algún modo siga... También, dice, existen esos otros directores, que no somos nosotros, porque nosotros tenemos esa acción, pero que se hacen estos otros tipos de propuestas. Pero mira, dice eso Peter Burke, y luego se avienta en televisión, es que se me olvidó cómo se llama, que es una serie increíble, y que no fue exitosa, este... que no fue exitosa en rating, pero se ha ido convirtiendo, porque es extraordinaria. Es con Justin T-Rocks, ¿no? Sí. La de la gente que desaparece, coño, ¿cómo se...? Leftovers. Leftovers. El director de toda la primera temporada es Berg, y es un tono, porque lo sabe hacer muy bien, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. Pero no es un shock así de, ah, ¿cómo? Pues, ¿por qué no? Battlefield no es una película para mí, pero tampoco me voy a dedicar a ponerme a gritar a los cielos de que exista Battlefield. Pero mira, ahora que dices eso... Sí. Ahora que dices eso... Pero está chingón eso. Uno se da cuenta de que entonces es honesto en su discurso. O sea... ¿Me entiendes? ¿Sí me explico? Sí. A lo que hablabas al principio, la honestidad ante todo, ¿no? La honestidad es lo que tiene... O sea, si eso es lo que quieres hacer, pues hazlo, pero que nunca se vea falso. Que a mí no me encantaría ver, ¿me entiendes? No las hago, las que yo dirijo, que a mí no me encantaría ver. Y las que escribo tampoco. El guión que yo entregué. ¿Qué te dije? Es muy diferente. Mira, yo soy honesto también. A mí la boda de Valentina no me gustó. Es válido. No me gustó y yo le dije, y me sentí, digo, ya se notó que somos fans de Issa López. Sentí feo, sentí feo cuando vi el tu crédito, porque dije, ¿qué pasó? Y luego ya dije, vi que era, y te dije en un programa, que hablé de la boda de Valentina, dije, pero no es totalmente de Issa López, es co-escrito y no lo dirige ella. Digo, Marco Polo Constance, produce, vuelven. Entonces, es un adorador. O sea, juegan esas dos cosas. Ahí te va Polo, que es Polito, mi amor. Polo fue mi first, en efectos. Hizo la segunda unidad, de divas. Produjo, vuelven. Y originalmente iba a ser el productor de Todo Mal, y al mismo tiempo, o sea, terminamos filmando al mismo tiempo Valentina y Todo Mal. Este, motivo por el cual, y yo no estoy lavándome las manos de nada, porque Valentina es un putazo, o sea, pero está haciendo números locos, ¿me entiendes? Este, yo escribí, había una serie de drafts, la idea original, que es muy buena, es de Beto Gómez. Sí. Este, había una dificultad ahí, porque era una familia de narcos, y Valentina les pedía que se hicieran pasar por no narcos, concepto brillante, y era chistosísima. El problema, es que yo personalmente, y además, nadie quería, y creo que es lo correcto, hacer a los narcos chistosos. Claro. ¿Me entiendes? Claro que mi humor es muy negro y se me antoja, pero no podemos, hay cosas, estos son asesinos de niños, ¿me entiendes? No podemos hacer los adorables, no podemos, no podemos hacer eso, yo personalmente, en un nivel ético. hay una contradicción muy grave. Entonces, y se estaba topando con esa pared, porque en el tiempo que se generó la idea, para cuando la iban a producir, había pasado, cambió la guerra del narco completamente. Entonces, hablábamos de qué hacer, y con Abelino, que es el productor, Polo, y yo, y jugando, dijimos políticos, de eso sí nos podemos reír, nos tenemos que reír, porque si no, ¿qué hacemos? Y entonces salió el draft que yo escribí, y luego les hice un segundo, y el tercero, este, yo ya tenía todo mal encima, y entonces, y además, ahí es donde empezamos a, no estoy segura, no sé qué, y entonces dijimos todos, ahí se lo ves, este, pero con todo mi amor, porque adoro a Polo, y es un tipo inteligente, muchas cosas devuelven, pero muchas, no son mías, son de Polo, muchas. No, y aparte, Marco Polo Constance, si no me equivoco, también está involucrado, en la producción de, en la nueva película de Sebastián Del Amo, la de, con Plot Mongol, no sabía, sí, entonces, no, 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 Polo es, Polo, pero él dijo que, que entró como el proyecto, que ahorita ya no está así como que, codo a codo con Sebastián Del Amo, pero también, digo, y me llamó la atención, digo, wow, o sea, es un programa de estar platicando, la voz de Valentina, y está hablando que también está en el proyecto de, de Sebastián Del Amo, tiene un rango interesantísimo, es un tipo, que le pasa lo mismo, que le gustan igual que a mí, este, este, Tropic Thunder, sí, ¿no? y este, y, 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 pues, hemos hablado de películas de Bergman, ¿me entiendes? Este, es un hermano mío, ahora, Valentina es su película, y, este, y lo hace muy bien, porque metió una cantidad, que es eso, es una película que está diseñada para eso, y lo consiguió con creces. Por ejemplo, específicamente de que hablabas, yo creo que ya a lo mejor tocando un poquito más temas de guión, ahorita mencionabas sobre la idea de hacer arnarcos, de cierto modo, empáticos, ¿no? Yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, los americanos tienen años haciendo criminales, a gente, o sea, de lo peor. Es que sabe lo que pasa, si puede, ¿por qué? Tarantino ha hecho carrera haciendo personajes empáticos, de lo peor, ¿por qué es diferente? O sea, ¿por qué sería? Porque el país está en el nuestro, está en el hoyo, o sea, esa es la diferencia, que tú puedes hacer a un Tony Soprano, que es de las cosas más gloriosas, o a un Walter White, o a un Breaking Bad, ¿me entiendes? Y no pasa nada, porque el país donde sucede, no se está yendo al carajo por esos personajes, el nuestro sí. Ok. O sea, nuestros hermanos y hermanas, madres, padres e hijos, están siendo torturados, asesinados, por esos personajes, masivamente. Entonces, yo no soy moralista, créanmelo, y lo saben, viendo mi trabajo, pero sí creo que en la situación en la que estamos, no podemos. Si esto mejora, y mi parte luminosa, que es la que vimos en la película. Entonces, por ejemplo, el infierno y cosas así, que lo manejan de un modo más... No, pero no dejan de ser mal. Siento que no lo hacen adorables, o sea, lo ha hecho muy bien él, no los hace adorables. Te hace entender, lo hace muy bien Estrada, ¿sabes? Sí, no es cierto. No necesariamente es el cine para mí, pero lo hace muy bien, el entender cómo una cosa se da pudriendo. O sea, eso es lo que ha marcado esa trilogía. Fíjate que tú mencionaste el nombre, Beto Gómez hizo algo, más o menos así, con Rescatando al Soldado Pérez. Sí. Ese fue el borde, yo creo que esa fue la última. porque no le salió mal, realmente. No, 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 no. Es una película bastante divertida, que tiene acción, pero sí, es el borde. Y fue ahí donde, y lo hablamos Marco Polo y yo, esa fue la última. Ahí fue donde ya, y estaba ya pisando, ¿eh? Sí, sí, ya era un momento en el que... Pero creo que cierra bien, porque al fin y al cabo, al final, hay un como un mensaje en el destino del personaje principal. Pero te voy a decir una cosa que me explicaron a mí cuando yo escribía para Plaza Sésamo. Ajá. Porque fue mi primer trabajo pagado. ¿Tú escribiste los diálogos de Abelardo? No, a mí me dejaban los aburridos, los de, ¿cómo se hacen los libros? Y yo así de, no, pues yo quiero hacer Abelardo, pero bueno. Pero bueno, lo que sí me explicaron que fue muy interesante, porque tienen estudios muy profundos de cómo se hace esto, ya me van a decir que me vaya, pero es que te decían, tú no puedes hacer un segmento para niños que tienen entre 4 y 6 años, o entre 3 y 6, donde el segmento se va a tratar de no juegues con cuchillos, ¿no? Ok. Porque todos los segmentos de Plaza Sésamo tienen un mensaje educativo. sí, sí. Y entonces, no puedes hacer ese mensaje con la narración normal que es, a ver Pepito, corta el pastel, y entonces corta el pastel y al final del segmento se corta y esa es la lección moral. Y así funcionan las fábulas y nuestras mentes y las parábolas bíblicas. No lo puedes hacer ahí. Porque los niños tienen un lapso de atención muy corto. Los niños, mientras más chiquitos, más corto. Ok. Entonces, están viendo la tele y si ven nada más el pedazo donde está jugando con el cuchillo y se pierden el mensaje final donde viene el castigo, llamémoslo, el único mensaje que se quedan es jugar con cuchillos, está padre, están en la tele. ¿Me entiendes? Forrenda la metáfora que hice porque entonces convertí a todo el espectador mexicano en niños de 3 o 6 años. Pero lo que te quiero decir es que si parpadeaste o no cachaste el... No, bueno, claro, es que les va mal. Eso, olvídate. Pero lo que se queda en un espectador auténticamente es... Pero 88 minutos de 90 me la pasé de huevos con ellos y me cagué de risa. Es delicado. Sí, sí, sí. O sea, me parece un terreno moralmente muy cuestionable. Todo de falta, ¿no? Para, como dices tú, para que podamos hacerlo. Para que podamos tocar el tema, sí. Oye, fíjate, quiero retomar un tema que dijiste tú de directoras que hay ahorita en el cine mexicano y es un tema que recurrentemente estoy mencionando en el podcast que de las películas que yo estoy disfrutando más en el cine mexicano no me había dado cuenta y creo que el público tampoco se está dando cuenta vienen de cineastas. Sí, mujeres. Sí. Yo no hace... Estoy hablando yo creo que un poco menos de un año tuve la oportunidad de platicar con Catalina Aguilar Mastreta. Ella viene a ser de las horas contigo y todos necesitamos a alguien y acaba de publicar o publica un libro y yo le pregunto... Yo no lo he leído pero me dicen que está increíble. Está buenísimo. Sí, sí, sí. También ahí andaba de fanboy con Catalina. Pero yo sí le pregunté, le digo, ¿cómo ves ahorita el panorama? Porque también hubo una época donde Mariano Ovaro... Y era nada más Mariano Ovaro. Una generación totalmente distinta. Le digo, ¿cómo percibes o por qué sí se está dando? Le digo, y te mencioné y le digo, está Isa López, estás tú, está Natalia Almada, está Tatiana Hueso, está María José Cueva. ¿Natalia Beristán? ¿O es otra? No, es otra. La que hizo la película con Adriana Barraza. ¿La de los peces, gato? No, no, no. Esa es este... ¿Es Beristán? No, la que hizo los peces, gato es Claudia Senluz. Ah, es cierto. Sí, no, Natalia Beristán es la de los adioses y es uno de los segmentos de la habitación. Ajá. Entonces le digo, te lo pregunto a ti, que estás aquí en el micrófono, ¿cómo ves eso? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué sí se ha abierto más el panorama? Porque María Navarro decía que antes no te permitían dirigir porque no, tú eres mujer, tú no puedes dirigir. Y si hacías una película, cine feminista. Dice, inmediatamente me, 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 me etiquetaban. Sí. Dice, y ahorita tú estás haciendo una película como Todo Mal, que es comedia, con acción, con crimen. Tú estás haciendo Vuelven, que es fantasía, estás Catalina Aguilar Mastretas haciendo drama, este, documentales, María José Cuevas. Entonces, ¿cómo ves tú, desde tu, desde tu punto de vista, desde la trinchera que tú estás ahí, cómo ha cambiado el cine desde que tú empezaste? Exacto, cuando yo empecé no habíamos casi ninguna, ¿no? Este, pues es un gozo, o sea, lo que creo que está pasando es que lo ves desde las escuelas de cine. Yo cuando entré al Cuec, éramos 20 estudiantes por generación, ahora es una, bueno, hubo una temporada que era nada más 15, ahorita ya no sé, no quiero decir mentiras. Pero cuando yo entré éramos 20 por generación y aplicábamos centenares y de esos 20, el promedio, generación tras generación de mujeres eran entre 4 y 5. Si tú vas ahorita al Cuec, está nivelado, desde ahí. ¿Y ahí todos van a dirección, perdón? ¿O son diferentes gamas? No, 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 cuando yo, cuando yo estudiaba en el Cuec, todos salíamos titulados de realización cinematográfica con una especialidad que yo entienda, pero es que no quiero decir mentiras de cómo está trabajando el Cuec, ahora ya estás con una especialidad, lo cual me parece súper importante. El problema es que todos queremos ser directores, ¿me entiendes? Sí, porque no podemos ser actores, entonces. No, es que hace mucho leía un libro de Neil Gaiman, a Nancy Boyce, que ahora hicieron el podcast, el podcast, sí, el podcast, la grabación de audio, y había, describió una fiesta de Hollywood, ¿no? Y decía, era la típica fiesta de Hollywood, llena de actores, que en realidad querían ser directores, y de directores, que en realidad querían ser actores, y yo así de, claro, es totalmente cierto. En una de las primeras pedas que nos pusimos en Todo Mal, no sé qué estaba yo discutiendo así con Osvaldo, pero así en el calor de la peda totalmente, y le digo, claro, es que yo no hago lo que hacen ustedes, y no actúo porque, y me digo, es que se espiada, ese cabrón, y me dice, ¿por qué eres muy mala? Y fue así de, uuuh, y es cierto. Porque, claro, uno quiere de pronto, o sea, estás con el actor, y a mí me fascina ver lo que hacen, ¿no? Pero hay momentitos donde dices, no, así, ¿no? Y eso no se hace, es regla 1.1 de la dirección. ¿Pero qué tanto es el actor malo, o es un director que no sabe dirigirlos? Porque a veces yo creo, digo, bien, sin saber de ninguno ni el otro, yo a veces digo, a veces hay actores que te dan buenos papeles en ciertas películas, pero luego en otras películas, te lo hacen muy malo, y digo, ¿cómo la misma persona los dirigieron mal, o ellos? Yo creo que, yo creo que cuando falla, eso es, hay una falta, hay un problema, no es que sea un mal director, eso es llevarlo muy lejos, pero por lo menos esa dirección no jaló. En la comunicación hubo algo, ¿no? Más bien. en ese, no, pues en ese fenómeno no jaló, porque hemos visto todos actores que son extraordinarios, y películas donde dices, bueno, pero ni penganito, que es un genio, está bien, y ahí hay un problema de tono, y tono es una de las cosas más difíciles de entender para un director. Bueno, ya vamos a terminar, porque si no, estas mujeres se van a desesperar, nos podemos seguir toda la noche, ahorita vamos a la fiesta y lo seguimos platicando, pero es que si no, llamo a la fiesta. Sin micrófonos, ¿no? No, este, bueno. No, a mí yo digo cualquier, cualquier mamada. Bueno, sí, pero como dices tú, la fiesta va, tiene que continuar, y el festival también, entonces, yo creo que ya con esto nos vamos a despedir, la verdad, muchísimas gracias, Isa. Feliz, una gran conversación. Ay, qué rico, yo ahorita lo que haría es de veras llevarlo a Chelas y seguirla, porque me decía, Teresa, el festival siempre ha hecho muy bien, cuidar muy bien a los realizadores, este, y te ponen un chaperón, y la mía está padrísima, y este, y me decía, lo que, no, tú dime si te cansas, y yo así de, yo hablando cine, nunca, nunca, pues es lo que nos pasa a todos, Sí, sí, sí. Un saludo. Teresa, es un beso. Ya estamos terminando. No, es que, es un chaperón, me hago regaño. ¿Dónde te podemos seguir, Isa? ¿Dónde te puedes ir al público? Traten de no seguirme, porque me voy a sentir un poco amenazada. Ok, ok, no voy a hablar de redes sociales. No, ya sé, redes sociales, redes sociales. Traten de no seguirme, porque yo voy por muy mal camino, más bien, redes sociales, arroba, y cita, con doble S, López, con Z, obviamente, este, y estoy así en Instagram, y estoy así en Twitter. Ok, y este, los invitamos a que compren, vuelven, y que vayan al cine a ver todo mal, que todavía está en cartelera. Así es. Señor Brijandes. Así es, pues digo, ahí me pueden seguir en Twitter, y en Instagram también, arroba Brijandes, en los dos es el mismo, y pues sí, sí, entren en esquina delcine.com, y suscríbanse al podcast en iTunes, y en su equivalente en Android, Y aprovechando el viaje, Isa López, nos puedes firmar nuestro DVD, ¿te vuelven? Es el primer DVD, devuelven, que firmo en mi vida. Ok, y ahí está listo. Muy bien. ¿Eso ya lo pueden? Ajá, que es real. No es pirata, ¿eh? Esquina del cine, ¿verdad?